Cuando le pides algo a una estrella, no importa quién eres, si el cielo está brillante y eres paciente, verás una estrella fugaz. Y listo. Todo lo que tu corazón desee vendrá a ti. Tu deseo está en la bolsa. Una vez lo hice y se me acabaron los deseos, pero las estrellas seguían cayendo. Y luego me pregunté, ¿por qué caen si no hay gravedad en el espacio? Todos hemos visto astronautas flotando en el aire en la EEI como peces en el agua. Pero si crees que sucede porque hay cero gravedad allí, aprenderás algo nuevo hoy. Gravedad cero no significa que no haya nada. Si no hubiera gravedad en el espacio, la Tierra no podría mantener la Luna cerca de sí misma. Todos los planetas y estrellas volarían libremente a través del universo, chocarían entre sí y, bueno, probablemente terminarían las cosas muy rápido. La gravedad puede ser pequeña, pero nunca ausente. Esta es una de sus leyes. En cuanto a los astronautas y la EEI, la gravedad de la Tierra es solo un 10% menor en la órbita que en el suelo. Si construimos una plataforma de 300 a 400 kilómetros de altura, es la altitud de la EEI sobre la Tierra, y arrojamos una piedra desde allí, se caerá de la misma manera que cae desde tu balcón. Esto es lo que le sucede a Brad Pitt en la película de ciencia ficción Ad Astra. Alerta de spoiler. Se cae de una torre que está tan alta que llega a la atmósfera superior, donde está la EEI. Ahora sabes que los guionistas conocían bien el ABC de la física. Se suponía que no debía flotar en el espacio. Pero entonces, ¿por qué los astronautas no caminan sobre el piso de la EEI como lo hacemos en la Tierra? La razón de esto es que cuando están en la órbita, están en un estado de caída libre constante a la Tierra. Y la EEI misma también está cayendo a la Tierra todo el tiempo. ¿Suena superloco? No olvides que la EEI también se mueve horizontalmente sobre el planeta, y se mueve casi todo el tiempo. Y como resultado, hace un círculo completo alrededor de la Tierra, siguiendo la curva del planeta. La velocidad que se necesita para lograr el giro se llama velocidad orbital de la Tierra, y es de aproximadamente 7,9 kilómetros por segundo o 28,100 kilómetros por hora. A veces, la EEI se baja y se acerca a la Tierra. Para compensar esto, el centro de control de la estación espacial corrige su órbita y enciende sus motores por un corto tiempo para elevarla a la altitud anterior. Si no te has convertido en astronauta como querías cuando eras niño, aún tienes la oportunidad de sentirte como uno en el suelo. Cuando te sientas en un carrito de una montaña rusa y primero se eleva hasta la cima de la pista y luego cae bruscamente, estarás en caída libre y sentirás lo que los astronautas sienten casi todo el tiempo. Otra cosa es tomar un vuelo en un pequeño avión que pueda hacer acrobacias aéreas. Cuando vuelas un patrón llamado parábola, también estarás en un estado de gravedad cero durante algún tiempo. No es el sentimiento más agradable, ¿verdad? Dicho esto, ¿por qué no elevan la EEI más arriba de la Tierra, donde los astronautas no tendrán que caer libremente? Los astronautas pueden permanecer en la EEI durante tanto tiempo porque la atmósfera superior los protege de la radiación solar. A una altitud superior a los 498 kilómetros hay cinturones de radiación que tienen un impacto destructivo en los humanos. Y luego, si la EEI se eleva demasiado, la gravedad de la Tierra se volverá demasiado débil para sostenerla y dejará la órbita de la Tierra. Es por eso que esos superchicos tienen que entrenar duro en simuladores especiales de gravedad cero antes de ir al espacio. Pero, ¿hay gravedad cero en el espacio abierto, no es así? ¿O cómo podrían las naves espaciales volar a la Luna u otros planetas? Si un cuerpo está lo suficientemente lejos de un objeto espacial, por ejemplo una nave espacial que vuela a Marte desde la Tierra, la gravedad del objeto espacial será demasiado pequeña y su atracción mutua se equilibrará aproximadamente entre sí. Pero no importa cuán lejos lleguen los cuerpos entre sí, su atracción mutua nunca es igual a cero. La Tierra cae hacia el Sol de la misma manera que la EEI cae sobre la Tierra. Pero como su velocidad lateral es lo suficientemente grande, ha estado haciendo esto durante 5 mil millones de años. Pero si los planetas y las estrellas están atrapados en sus órbitas durante miles de millones de años debido a la gravedad, ¿cómo parecen las estrellas fugaces en el cielo? Lo que vemos como estrellas fugaces son pequeñas piedras flotando en el espacio y su órbita y nuestra órbita se topan. Cuando los objetos se encuentran con nuestro planeta, chocan con la atmósfera a gran velocidad y exprimen el aire frente a ellos. La velocidad es tan alta que el aire se calienta mucho y comienza a brillar. Cuando miras esto desde el suelo, no ves el gas brillante y una piedra detrás de él. Solo parece que las estrellas, al igual que otras en el cielo, se están cayendo en la Tierra. Dado que están a solo cientos de metros de distancia de nosotros, parecen ser del mismo tamaño que las verdaderas estrellas que están a miles de años luz de distancia. En ciencia, las estrellas fugaces se llaman meteoros. Si partes de ellos llegan a la superficie de la Tierra, se llaman meteoritos. Los meteoritos súper brillantes se llaman bolas de fuego. Cientos de millones de meteoros aparecen en la atmósfera diariamente. Su peso total puede ser de miles de toneladas y alrededor de 100 toneladas de partículas de polvo que son demasiado pequeñas para ser visibles en la atmósfera, caen diariamente en la Tierra desde el espacio. La mayoría de ellos simplemente arden allí sin dejar rastro. Algunos días del año, los meteoritos aparecen en el cielo con mucha más frecuencia de lo habitual. Esto es lo que llaman una lluvia meteórica en ciencia y lo que llamamos lluvia de estrellas. Se pueden ver docenas de meteoritos en una sola hora. Supongo que esto es lo que estaba sucediendo cuando pedí un deseo a una estrella. ¿De dónde viene la lluvia de estrellas? Cuando un cometa se acerca al Sol, se calienta y comienza a perder su materia. Sus partículas tardan varios cientos de años en formar una cola extendida a lo largo de la órbita del cometa. Cuando la Tierra cruza este flujo, que ocurre todos los años, vemos una lluvia de estrellas. ¿Significa que los cometas se acercan mucho a nuestro planeta? Todos saben que no es seguro. De hecho, no. Los meteoritos pueden formarse como resultado de una colisión de otro planeta y un objeto espacial más pequeño. Miles de piedras aparecen como resultado de ello y comienzan a moverse en su propia dirección. Cuando su vuelo se dirige hacia la Tierra, finalmente entran en la atmósfera y se convierten en estrellas fugaces. Los cuerpos espaciales pequeños pueden tener una dirección bastante diferente, pero si se acercan demasiado a la Tierra, su gravedad los hará girar y los jalará hacia abajo. En cuanto a los cometas y meteoritos más grandes, no aparecen en el cielo azul. Los astrónomos observan de cerca todos los grandes objetos espaciales que potencialmente podrían acercarse demasiado a nuestro planeta cuando se mueven a lo largo de su órbita. Bueno, al menos lo sabremos a tiempo y podremos enviar a Bruce Willis y a sus amigos para que lo solucionen. Si trazas el camino de los meteoritos en el cielo, parecerá que todos vuelan desde el mismo lugar. Se llama una corriente meteoroide radiante. Esto es solo una ilusión óptica y aparece debido a un efecto como la perspectiva. Podemos ver el mismo efecto cuando vemos una vía de ferrocarril y vemos que los rieles se encuentran en el horizonte. En realidad, las partículas de meteoritos se mueven a lo largo de trayectorias paralelas, al igual que las vías del tren. Los astrónomos han encontrado varias docenas de corrientes de meteoritos. Por lo general, se llaman a partir de los nombres de las constelaciones donde se encuentra su radiante. Las Perseidas tienen un resplandor en la constelación de Perseo y puedes observarlas a mediados de agosto. Así que marca la fecha en tu calendario y prepárate para una lluvia de estrellas. ¿Sabes algo más sobre las estrellas fugaces? Avísame en los comentarios. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida.